¡Ele! Esta canción va dedicada para la Eli de parte de su marido Cristiano Gordo y de su prima hermana Jocelyn y de su hermano Zal ¡Ele tú! ¡Ya soy Toma! El de Terequite ante ti está enamorado de tus ojos que no tienes caminado de tus manos bonitas cuando dos personas se aman en quinquenca Eli están enamorados Eli, Eli Tú eres la maravillosa Tú eres la maravillosa Eli, Eli Tú eres la maravillosa Eli, Eli Tú eres la maravillosa Eli, Eli, Eli Tú eres la maravillosa Tú eres la maravillosa Eli, Eli Tú eres la maravillosa Eli, Eli Tú eres la maravillosa Eli, Eli, Eli Te ha pegado, te ha pegado Y esta rumba te ha pegado Y esta rumba que yo la traigo pa' que la gente ya se la goce Y mi rumbita que te traigo pa' que la goce pa' que la goce Y esta rumba te ha pegado Y esta rumba te ha pegado Tu hijo es la maravillosa Tu hijo es la maravillosa Y tu hermano es la maravillosa Se sienten muy graciosos pa' la Eli y su alegría En mi corazón todo el mundo te camela Toda tu familia Eli de Camela Como los caracos pa' la Eli y su divinidad Su hijo yo era y es la niña de sus ojos Su comino no suena y ya lo quiere con locura Oye tu familia Que se te lo bendiga Tu eres la maravillosa Tu eres la maravillosa Eli, Eli Tu eres la maravillosa Eli, Eli Tu eres la maravillosa Eli, Eli, Eli Tú eres la maravillosa Eli, Eli Tú eres la maravillosa Eli, Eli Tú eres la maravillosa Eli- Eli Eli Qué bonito es el amor, qué bonito es el amor Es titia nila, es tito, no se ama, no se ama Es titia nila, es tito, no se ama, no se ama Es titia nila, es tito, no se ama, no se ama Es tito, no se ama ¡Viva, cara, y con alegría! Gracias por ver el video.